¡Ay, ay, ay! Amigas, amigos, vean nada más que ramillete de hermosas jovencitas. Estoy constituido aquí en la sede de Mister y Miss Abasolo 2021. Y pues, con mucho gusto, pero sobre todo, con mucho orgullo, les comunico que nuestra compañera Cris va a participar en el evento. ¿En qué categoría, Cris? Bikini Firthunes, más de unos 60. ¿Y cómo nos sentimos? Pues, algo nerviosa, pero pues ya... También ya emocionada como pues por estar ahí en tarima y pues dándolo mejor, como siempre. ¿Hace poquito, Cris, participaste por ahí en otro evento? ¿En dónde fue? En el Mister Salamanca y ahí obtuve el tercer lugar. A ver ahora qué tal nos va, porque sí hay mucha competencia, pero como siempre hay que echarle muchas ganas. Pues ustedes ya la conocen, amigas, amigos, Cris en su programa, pues nos ofrece por ahí diferentes rutinas para mantener sano y bien desarrollado el organismo. Y pues en esta ocasión, Cris participando en el Mister y Miss Abasolo 2021. Cris, la mejor de las suertes. ¡Y pues traes porra, Cris! Enhorabuena para nuestra paisana de Pénjamo, nuestra amiga Cris. Gracias.